Mi tumbao no tiene nada, mi tumbao es transparente, no tiene nada diferente Si es por ciento natural, si es la esencia de mi gente, mi tumbao que está mandado A mí no me digas tú lo que aprendiste mi tumbao, porque no es tan complicado Mira como viene y va, si es un cañón desenfrenado Dice, vaya a caminar por arriba el bajo, gira Escucha, desde los tiempos remotos, vengo pulsando mi lira Cantando mi música bella, para todo el que la pila Yo soy el sentimiento, la pimienta y el cañón, yo soy lucubi Yo soy criollo de allí, tierra donde el tambor, llame el negro Soy el sentimiento, la pimienta y el cañón Mira, yo soy Higüeyemaya, unión y conchando, pa' que sepa quién soy yo Soy el sentimiento, la pimienta y el cañón, yo soy lucubi De la loba el chico, como no me gusta a mí, yo soy lucubi Y yo soy, mira como va, como viene y como va, la rión que no se detiene Mira como viene, así es la pura realidad, mi música se mantiene Si tengo que equivocarme, con estos versos profundos Quiero ponerme tu bajo, en la cúpida del mundo Mira, derechito con la cera Y yo soy la madera, desde el sentido de mi alma bonita A ti dejo mi bandera Habana de primera Habana de primera Se linea por aquí, linea por donde quiera Habana de primera Hey, de Habana de primera Habana de primera Habana de primera Vivi, porico Habana de primera Borracha Ay, mami, fuma, prende, huele Que todo está ricatito, rico, huele Ay, mami, fuma, prende, huele Que todo está ricatito, rica, huele Ay, mami, fuma, ay, mami, fuma, pa, pa Dale a tu mamá Pobienza en la noche No sé tú, pero yo Tengo la vaca, boda No sé a ti, pero a mí A mí no me importa No sé tú, pero yo Tengo la vaca, boda No sé a ti, pero a mí A mí no me importa No sé a ti, pero a mí, a mí no me importa Esto está bueno, las pochas de Cicloche, los pochos sin frenos. Esto está bueno, ángalo, está bueno, ándele. Las pochas no sin Jockey, sin Jockey, sin frenos. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, dale cócte le gusta. Con la derecha, con la suda, champán. Con la mano arriba, échale un poquito de tequila. Yo te lo atende, es que acá te desprende, que esta noche la disco se enciende. Mira cómo la pongo yo, yo la pongo caliente. Pan, pan, chin, chiquiti pan, pan, chiquiti pan, pan, chin, chiquiti pan, bam. Oye, esto es pa' que lo bailes, mami. Con la pongo yo. Porrocha, pásame champán. Esto está bueno, está bueno. Las pochas andan sin Cicloche, los pochos sin frenos. Esto está bueno, está bueno. Las pochas andan sin Jockey, sin Jockey, sin frenos. Chapa, champán, borracha. Chapa, champán, borracha. Chapa, champán.